Hola a todas y todos, hoy estoy aquí súper cerquita para mostrarles este maquillaje completo utilizando solamente una paleta, esta es la Merlot de Medianoche de Sammy cuando la recibí me pareció una paleta súper chévere para realizar un maquillaje completo entonces a continuación les voy a mostrar el paso a paso como siempre lo primero es preparar muy bien los párpados yo lo hago siempre con un corrector porque me ayuda a emparejar el tono de la piel eso puede ser con corrector, base o prebase de sombras, lo que sea su preferencia y luego lo sello con un polvo suelto para que la textura quede súper parejita entonces tengo así un lienzo perfecto el primer color que voy a utilizar es este rosita como duraznito mate lo aplico con una brocha bastante esponjocita, esta es una brocha de Atenea que la verdad no recuerdo qué nombre es aplico el color muy cerquita de la cuenca y empiezo a trabajarlo, difuminarlo hacia arriba para que tenga como un degradado entonces voy construyendo de a poquitos en toda la cuenca que es donde buscamos como la mayor profundidad después de difuminar con mucha paciencia voy a seguir con el próximo color este es un poquito más oscuro y a medida que voy oscureciendo los colores voy escogiendo brochas más chiquitas para trabajar el color de manera más precisa este lo voy a aplicar solamente en la cuenca en todo el hundimiento y me regreso a la brocha anterior para difuminar súper bien todos los bordes ahora voy a utilizar el color negro con una brocha como pueden ver mucho más pequeñita primero me gusta depositar el color a toquecitos y pasar a otra brocha para ahora sí difuminar si se difumina con la misma brocha que se aplica se tiene el riesgo de regar todo el negro y dañar los colores anteriores entonces para no manchar prefiero trabajarlo de a poquitos como no se estaba difuminando tan bien tomé una brocha un poquito más suelta no tan densa y compacta como la negrita con la que apliqué el color con esta brocha empiezo a dar profundidad en toda la cuenca y me regreso a la anterior para difuminar súper bien todos los bordes y ahora me regreso a la otra brocha para difuminar aún más todos los colores aplicando un poquito del rosado primero aplico, sacudo un poquito el exceso y ahora sí a difuminar, difuminar y difuminar una vez todo está súper bien difuminado regreso al color negro me gusta como hacer un tipo de transición con la misma sombra negra entonces primero aplico un poquito, la difumino y luego voy intensificando de esta manera el negro se va a mezclar más fácil con las otras sombras que si aplicara el negro pues como de una y empezar a difuminar para arriba, para arriba, para arriba esta técnica se la vi a Kathy Michaels no sé si su nombre lo esté pronunciando bien y es que con un copito y un poquito de remover de maquillaje voy a limpiar el párpado móvil para crear como una cuenca cortada pero esto lo hago solamente hasta la mitad del párpado luego con un poquito más de corrector voy a rellenar esa partecita volverla un poquito más clara con una brocha plana para tener muchísima más precisión este paso sí se me pareció un poquito difícil pero bueno con el color más clarito sello ese corrector miren ese desastre y ahora con el color no sé, como moradito también brillante y la misma brocha lo aplico en toda la mitad para crear como una transición o un degrade entre el rosado más clarito de la parte interna y el negro de la parte externa de mi párpado otra vez difumino súper bien para este paso tomé un poquito de la sombra rosada para que los colores se mezclaran más lindo y darle como otra vez ese toquecito rosa porque me pareció que se puso como muy grisáceo retoco de nuevo el negro este es un color de bastante paciencia de estarlo construyendo, difuminando, construyendo, difuminando y difuminando, difuminando, difuminando ahora para la parte inferior para conectar todo el maquillaje estoy utilizando un lápiz rojo o como vino no sé de qué color es este lápiz de igual manera les dejo en la cajita de descripción cuál es el nombre con una brochita plana y un poquito de la sombra del medio que es como un moradito o un terracota no sé muchachos, la verdad soy súper mala para describir los colores pero es la sombra de la mitad con esta difuminé el lápiz para que no quedara una raya muy marcada y después con una brocha para difuminar tomé un poquito de la sombra rosada clarita mate y difuminé un poquito más hacia abajo ahora con la misma brocha plana y un poquito de sombra negra estoy como conectando la parte externa del párpado superior y del párpado inferior de nuevo difumino todo súper bien y después de aplicar pestañina este es el resultado del maquillaje la verdad me gustó muchísimo no creí que pudiera utilizar todos los colores de una paleta pero en cuanto vi esta dije como no, está súper chévere para hacer un maquillaje completo y la verdad me pareció súper chévere pigmenta súper bien se deja difuminar bien aunque hay que tener un poquitico de paciencia espero este video les haya gustado muchísimo que hayan aprendido bastante si fue así no olviden dejarme sus deditos arriba y suscribirse para ver muchísimo más contenido ¡Hasta pronto!